Ahorita, ahorita, ahorita Que estoy contento, dice la gente, que se me nota de lejos No se equivocan porque es verdad, que si me siento contento Positivo, compadre, positivo Que estoy contento, dice la gente, que se me nota de lejos No se equivocan porque es verdad, que si me siento contento Que ustedes juntos supieran lo que yo siento por dentro, Hayden Cantarán junto conmigo hasta por la mañanita Por toda mujer bonita, a cualquier hombre emocionante Así como estoy ahora, por mi linda morenita Ay, así como estoy ahora, por mi linda morenita Díganme ustedes, tu nombre solo Díganme ustedes, tu nombre solo Ella es sin uno, yo no es sin ella Ella es sin uno, yo no es sin ella Díganme ustedes, tu nombre solo Ay, borracho, pantalón Para eso te pones a ser vieja, pendejo Pagá la fiesta y se enamoran los hombres de la mujer Porque la fiesta es donde el amor comienza con alegría Felicidad compadre Y van a la fiesta y se enamoran los hombres de la mujer Porque la fiesta es donde el amor comienza con alegría Se goza también se sufre porque es la misma alegría Por culpa de un deseo caño se lo convierte en tristeza Pero a mí no me interesa si vengo a sufrir por ti Oye mi amor Pero a mí no me interesa si vengo a sufrir por ti Porque sería muy feliz Desde que no llegue el día Díganme ustedes, tu nombre solo Díganme ustedes, tu nombre solo Ella es sin uno, yo no es sin ella Pero a mí me enseñaron desde chiquito Que de mi mamá para acá Que de mi mamá para acá Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Pero que vivan las mujeres Y por el mundo Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Hoy estamos ¿Quién es Paola Mosquera? Para nuestra fundura senadora En el nombre de Dios Amén Esta querida Paola Mosquera Aquí tiene a su banda Insuperable Y a su Y que Dios te bendiga Ahí estamos Ahí compañero Venga, venga, venga Súbete Venga, pretene la La silla A calamar Pónganla ya en lo último Ayuden a calamar ahí Nosotros nos sentamos aquí Y yo quiero verlos a todos Que se echen para acá adelante Para acá adelante Para acá adelante Todos, todos, todos Y se van para acá Para acá Para acá Calamar 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 Ya, ya tengo Gracias Como me electrocute usted Le da algo a las peladitas mía Le manda así a unas cabinas Pa' que se rebusquen Oye, qué lindo Todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Arriba, 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 arriba Bajito, bajito Y la quinceañera Andrea, mi amor Ponte acá adelante Ahí, ahí, ahí Usted no se mueva Déjese más equito Vamos a salir de la foto Primero Que todo el mundo diga maracuyá A la una, a las dos y a las tres Maracuyá Y todo el mundo Maracuyá, arriba, 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 arriba Maracuyá, arriba, 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 La huya, la huya, la huya, la huya.